En mi mente yo te tengo casi siempre Donde quiera que vayas siempre te llevo en mi mente Yo, parecerá que me tienes apendejado El hambre viene y el cuerpo se siente ahuevonado Me siento relajado, estoy aquí y en todos lados Vuelo, vuelo en mi cabeza mientras sigo aquí sentado Las horas se pasan muy rápido, se pasan lento y yo no me doy cuenta Mientras me preparo otro porro para que la risa ya no se detenga Y ya no vuelva a mí el recuerdo de tus ojos Quiero olvidarme de ti Por eso me pongo loco Te clavaste muy dentro de mí y tienes que salir Pero ya no pasa nada, no es la primer vez que pasa Te voy a olvidar antes del próximo va a estar No estoy agüitado, lo juro me siento bien Ya tiene un buen tiempo que no viene mi compa estrés Tal vez solo lo que falta sea una cerveza oscura Ahora te voy a olvidar que de eso no te quepa duda Y ya no vuelva a mí el recuerdo de tus ojos Quiero olvidarme de ti Por eso me pongo loco Te clavaste muy dentro de mí y tienes que salir Pero ya no pasa nada, no es la primer vez que pasa Te voy a olvidar antes del próximo va a estar Te voy a olvidar antes del próximo va a estar Te voy a olvidar antes del próximo va a estar